mundo dragon ball apoya tus sueños es por eso que sortearemos una computadora gamer perfecta para realizar tus sueños de edición hacer streaming y jugar tus juegos favoritos también sortearemos una playstation 4 versión limitada y un increíble samsung s9 los pasos para participar son muy fáciles tienes que estar suscrito al canal y dejar tu like en este vídeo lo más importante dejar tu comentario recuerda que entre más comentes más oportunidades tienes de ganar únete a los muchos ganadores que ya hemos premiado en el canal sorteo 31 de diciembre y y y y y y y ¡Gracias! 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 En su forma de Selk Seno se pueden notar variados cambios, iniciando por su tamaño, Selk Seno se convierte en un monstruo de escalas colosales, su físico adquiere aún más rasgos insectoides, tanto como la salida de un par de patas traseras, las cuales son el soporte de un enorme capullo en la columna lumbar. ¡Gracias! Selk Seno durante sus juegos de Selk se cruza con una de las esferas del dragón oscuras que fueron repartidas por el flujo temporal, esta se incrustó en su pecho controlando su mente y aumentando su poder, Gracias a esto fue capaz de vencer a Gohan y todos sus amigos, cambiando la historia, Selk Seno es derrotado. Trunks del futuro y Vegeta Xeno son enviados por la Kaioshin del tiempo a arreglar el problema causado por Selk, mientras Trunks el futuro se preocupa por el príncipe Vegeta perteneciente a esa línea temporal, Selk Seno es atacado por Vegeta Xeno, sin muchas oportunidades de defenderse ante el poder superior del Saiyan, Selk es derrotado completamente. Cuando Vegeta estaba cerca de dar el golpe final, es atacado por Gravi, provocando que el Saiyajin Vegeta quede fuera de combate, al ver esto Trunks recurre a fusionarse con su padre formando a Vehex Xeno, sin embargo, en medio del combate, Selk Seno vuelve a levantarse gracias a la energía recibida por Putine, quien desea probar su poder de dios demonio, evolucionando a Selk. Dragon Ball Super, descubre que pasó con los Cells JR, según Toyotaro algunos se habían olvidado de estos personajes. La mayoría de fans de Dragon Ball Super pensaban que los Cells JR estaban muertos, sin embargo, el mangaka Toyotaro reveló el paradero de estas pequeñas criaturas. ¿Quién lo hubiese imaginado? Miles de Dragon Ball Super pensaban que los Cells JR estaban muertos, sin embargo, el mangaka Toyotaro reveló el paradero de estas pequeñas criaturas, luego de que el mismo creador del manga, revelera que había sucedido realmente con los Cells JR, los diminutos villanos que, aparentemente, habrían muerto por culpa de Gohan. Si recuerdas la saga de Selk, el villano expulsa a sextos Cells JR para que peleen contra Goku, Piccolo, Trunks, entre otros personajes que observaban su batalla contra Gohan. Esto con el objetivo de que el hijo de Goku se enfade y muestre todo su poder. Algo que consiguió, ya que luego de la muerte del androide 16 Gohan enfurece y derrota rápidamente a los Cells JR. Sin embargo, no los habría matado, ya que el último capítulo del manga de Dragon Ball Super nos muestra que pasó con ellos. Como podrás observar en las imágenes, al no ser desintegrados por Gohan, los Cells JR volvieron a la vida. Sin embargo, debido a que su padre había muerto, decidieron quedarse con el androide 17, quien los entrenó y los volvió buenos. En la imagen del manga de Dragon Ball Super vemos el reclutamiento del androide 17, quien es ayudado por los Cells JR, los cuales tienen un enfrentamiento con Goten y Trunks para demostrar que son fuertes y no unos guerreros débiles. Este hecho ha generado polémica en Dragon Ball Super, ya que muchos piensan que el dejar vivos a los Cells JR sería un error de continuidad, ya que al ser parte de Cells, este no hubiera muerto en la pelea contra Gohan. Pero que te parece el posible regreso de Cells Xeno en los próximos capítulos del anime alternativo de Dragon Ball Heroes. Tu opinión al respecto puedes dejarla en la casilla de comentarios. Y recuerda compartir nuestros vídeos y así más Saiyajines puedan enterarse de esto. Nos vemos en un nuevo vídeo papus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Kamehameha! ¡Suscríbete al canal!